Capítulo 10 El rey Azuero impuso tributos sobre la tierra y hasta las costas del mar y todos los hechos de su poder y autoridad y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Azuero y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje Gracias por ver el video